Con la participación del Gobierno del Estado de Guerrero y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se creó la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur, ADESUR, un consorcio agroalimentario de investigación y transferencia tecnológica. ADESUR desarrolla proyectos conjuntos que generen productos, procesos y o servicios basados en ciencia y tecnología y busca fortalecer sectores estratégicos que impulsen la economía de la región. En ADESUR participan Centro de Investigación en Geografía y Geomática Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco Centro de Investigación Científica de Yucatán ADESUR busca Promover el desarrollo de la región Pacífico Sur sustentado en ciencia, tecnología e innovación Contribuir a la seguridad alimentaria del país Favorecer la generación de empleos bien remunerados Formar Capital Humano Especializado Mejorar la productividad y la eficiencia de los sectores de la región con énfasis en productos y servicios de alto valor agregado Promover sinergias entre los centros participantes en favor de la ciencia, la tecnología y la innovación de la región Con visión regional centrada en productividad e innovación social ADESUR desarrolla líneas estratégicas que generan valor a lo largo de las cadenas estratégicas agroindustriales ADESUR concentra sus capacidades para impulsar la sustentabilidad alimentaria Fortaleciendo cadenas de alto valor para la región Pacífico Sur ADESUR Generamos valor compartido Favorecer la carrera de la región